El 2019 será un año de nostalgia puesto que debemos decir adiós a las historias que más han cautivado en cine y televisión. Sin embargo no todo es tristeza, ya que así como se cierran ciclos, se abren otros, estos son los estrenos que darán de qué hablar este año. Reproducir estrenos internacionales Episodio X el 19 de diciembre llegará el noveno y último episodio de las entregas que Disney planeó al revivir la saga. Es la última vez que veremos a La princesa Leia, con imágenes que habían sido filmadas por Carrie Fisher para el despertar de la fuerza y los últimos Jedi. Es la primera película de Marvel protagonizada por una super heroína. Brie Larson interpreta a Carol Danvers en esta cinta que funcionará como preámbulo para la última entrega de Avengers pues parece que ella será clave para el desenlace reproducir. Estrenos mexicanos La lucha entre dos grupos totalmente distintos será una de las grandes apuestas del cine nacional el próximo año. Esta comedia se estrenará el 25 de enero con Cristian Vázquez, Diana Bobbio, Regina Blandón y Roberto Aguirre en el elenco. La boda de mi mejor amigo el 2019 será un año de remakes y el primer ejemplo es esta cinta noventera que fue protagonizada por y que ahora comanda Ana Serradilla. Se estrena el 14 de febrero participan Carlos Ferro y Miguel Ángel Silvestre. Tras el éxito del remake mexicano llega a la segunda parte con una historia original en la que se repite la dupla de Marta Higareda y Omar Chaparro con un estreno programado el 12 de abril. Ambos también actúan en toda roba SKN que llega en septiembre. Game of Thrones temporada 8 sin duda será lo que más dará de qué hablar en 2019. La producción de HBO volverá tras año y medio de su último episodio. Será la conclusión de la historia y se sabe que hay varios finales filmados para evitar filtraciones. Con el mensaje, un verano puede cambiarlo todo, Netflix empezó a calentar motores para el estreno de la tercera temporada que se ambientará en 1985. Y los fans podrán ver a partir del 4 de julio. La historia retomará las aventuras de un grupo de amigos que vive situaciones paranormales después de que uno de ellos desaparece de una extraña forma. A finales de enero se estrena la cuarta y última entrega de esta historia que retrata el pleito apasionado de dos hermanos con tal de poseer el equipo de fútbol que dejó su padre, protagonizada por Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez. La historia de Gazalarraki dice adiós a los fans.